Estamos de vuelta en Al Vuelo con el jefe del equipo especial Lavallato, Rafael Vela. Lo he presentado así a propósito. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Al Vuelo. La primera, por supuesto, pregunta tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos mismos momentos con el Ministerio Público. ¿Cómo se ha sentido al despertar esta mañana y ver la hecatombe que se ha generado con la investigación de la fiscal Barreto? Bueno, con indignación. Es realmente una grave crisis la que la institución viene transitando. De hecho, esto debería de todas formas replantear lo que ha significado en general el proceso de evolución de un momento crítico que también tuvo el Ministerio Público con la destitución de Pedro Gonzalo Chávarri, de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, de Tomás Aladino Gálvez Villegas, es decir, se fueron tres fiscales supremos y la señora Benavides encarnaba la posibilidad de la reestructuración, de la regeneración, de la esperanza de que la institución pueda responder precisamente a lo que la ciudadanía exigía. Una institución autónoma garante precisamente de los derechos ciudadanos. Y lo que hemos visto, asistimos, es ya el desarrollo de una serie de actos de investigación que involucran directamente a la señora fiscal de la Nación en una permanente coordinación política de canje de votos, de pago de favores y de sostenibilidad a partir de sus problemas. Es decir, ella se convirtió en un rehén de la política, se convirtió en un rehén de quienes eventualmente tenían la posibilidad de protegerla. Entonces, permitió todos los fines de la institución por su forma de entregarse precisamente a partir de responder a esa protección. Para generar, digamos, este comportamiento, este mecanismo que usted está describiendo, la fiscal de la Nación tuvo alianzas políticas, lo vemos el día de hoy, tuvo a este equipo de asesores, tres, digamos, asesores que han sido, digamos, señalados como parte de la organización criminal, pero se dice que también ha tenido otros operadores como el jefe de la Autoridad Nacional de Control, el señor Juan Antonio Fernández Gerí. ¿Qué pasará con esa estructura que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha constituido dentro del propio Ministerio Público? Claro, es en realidad la punta del iceberg, ¿no? Esta es una investigación que seguramente va a profundizarse. Sí, evidentemente tiene dificultades como parte de lo que las mafias también se defienden, incluso desde dentro en este caso. Uno de sus últimos actos de la señora fiscal de la Nación, cerca de tres y media, cuatro de la mañana, fue firmar la resolución de cesar en sus funciones a la fiscal Marita Barreto, ¿no? Pero en realidad esto tiene un contexto previo, como correctamente usted lo ha manifestado. Es la instrumentalización y la alianza estratégica y legal ilícita de un área importantísima en el Ministerio Público que es la Autoridad Nacional de Control, liderada por el señor Fernández Gerí. Aquí de lo que se trataba era de menoscabar la autonomía fiscal a través de procesos disciplinarios que buscaban directamente afectar la autonomía, o te alineabas o iba a control interno. Y el mensaje finalmente lo dieron conmigo, ¿no? A partir de la suspensión por ocho meses y quince días que vengo en este momento injustamente transitando y que espero revertir a través de la vía constitucional de inmediato. Con mayor razón si ahora tenemos este antecedente de la operatividad de mafias dentro de la propia institución y que claramente establece, como le hacía referencia, este contubernio entre la Autoridad de Control y la Fiscalía de la Nación. No hay que olvidar, señor Tola, que la fiscal Marita Barreto también tiene un proceso disciplinario con Fernández Gerí que había concluido y que estaba a puertas también de ser destituida en el cargo. Entonces esto ha sido también parte, digamos, de las reacciones de la mafia que eventualmente también pretende sostenerse y que para eso cuenta también todavía con mucho músculo y con mucha facilidad. Cuentan con medios de comunicación, con abogados, es decir, esta es una red compleja porque además también cuenta hasta con un sector, yo diría hasta del empresariado, que desde el punto de vista pragmático vio a una especie de heroína en la señora Patricia Benavides por haber atacado la corrupción en el caso del presidente Pedro Castillo y que a partir de esa situación permite generar una especie de perdón permanente sobre cualquier otro tipo de actividad ilícita o cuestionable que pueda haber realizado la Fiscal de la Nación en funciones. Me ha mencionado usted los apoyos de la Fiscal Benavides a partir de las denuncias contra el presidente Castillo y tengo que preguntarle por el apoyo que usted inicialmente le dio a la propia Fiscal de la Nación. ¿Se arrepiente de ese apoyo? ¿Se equivocó? ¿Cómo ve en perspectiva esos momentos? No, yo lo vi como una cuestión institucional. Yo conocía a la Fiscal Benavides y tenía una expectativa fundada precisamente en la posibilidad de que la institución pueda pasar, migrar de una etapa de crisis hacia una etapa de institucionalización. La señora Benavides en ese momento, cuando yo manifesté públicamente mi apoyo, comenzaba su gestión, tenía dos o tres meses, compartíamos además no solamente espacios sociales, sino también compartíamos la mística de que la institución debería profundizar las investigaciones en el caso del señor Castillo. No hay que olvidar, señor Tola, que a mí me tocó realmente un papel fundamental en el caso de la mafia, de la investigación de la mafia del presidente Castillo. En la Fiscalía de Lavado y Activos fue donde iniciamos el procedimiento de colaboración eficaz de Carilín López. Y a partir de ese momento yo presenté un informe al fiscal supremo, el doctor Pablo Sánchez Velarde, que era en ese momento el fiscal de la Nación. Y es el fiscal de la Nación de ese momento, el doctor Sánchez, quien presenta el cambio de interpretación de que un presidente constitucional de la República podía ser investigado. De tal manera que, en mi caso, yo compartía también el esfuerzo que se estaba haciendo de investigar la mafia enquistada en el gobierno del expresidente Castillo. Nos unían este tipo de propósitos y ciertamente también el de proyectar una garantía de estabilidad, apoyo, en un momento emblemático del equipo especial Lava Jato, porque ya habíamos presentado una cantidad importante de acusaciones que ahora es de 15 acusaciones en el Poder Judicial. Entonces necesitábamos sostenibilidad de la institución para que se finalice pese a las presiones que hemos visto, ¿no? Porque es evidente que durante todo este año, señor Tola, nosotros hemos recibido ataques incesantes de campañas de odio, de la resistencia, campañas del Diario Expresso, de Willax Televisión, incesantes. Y probablemente yo le diría que en pocos casos hemos visto una campaña tan agresiva. Nosotros, por ejemplo, habíamos contado casi 62 portadas del Diario Expresso solamente en el intervalo de tiempo de seis meses, cuando hicimos... Hemos perdido la comunicación. Ahora sí, se cortó. Se cortó la medida cautelar, ¿no? Que proteja nuestra integridad. La medida cautelar fue dada por la Comisión Interamericana y ahí todo se documentó, incluso la posición neutral de la fiscal de la Nación ante los abusos del señor Fernández Ferí, que finalmente nos materializó en mi caso y que estuvo a punto de hacerlo, en el caso de la fiscal Marita Barreto, y que todavía ahora pende sobre el fiscal Richard Rojas, que tiene la investigación del caso de Dina Boluarte y de Vladimir Cerrón, del fiscal Wilson Salazar, que tiene la investigación del caso a las peruanas, del fiscal José Domingo Pérez, que tiene el inicio del juicio oral de la señora Fujimori durante esta semana, muy probablemente, o el caso del Metro de Lima, el caso de Alejandro Toledo, extraditado desde los Estados Unidos. Entonces, era un momento en el que para mí como coordinador era clave mantener el apoyo también de la institución. Bueno, evidentemente, a la luz de los resultados y las circunstancias, sin tener, por cierto, una ola de cristal y sin ser generales después de la guerra, lo único que yo pudiera justificar en esta situación, señor Tola, es que mi conducta siempre fue de buena fe respecto a todos estos fines institucionales. defraudados, como yo me siento defraudado hasta en lo personal de la señora Benavides, porque reitero, a mí me unía también una relación social con la señora Benavides y yo de ninguna manera podría haber pensado que su comportamiento iba a ser un comportamiento de entrega, de preferencia a la política por su sostenibilidad y de no evitar el abuso que era manifiesto y que ella me lo decía reconocer incluso. Porque yo se lo pregunté, señor Tola, le dije, ¿tú piensas que Fernández Geri no está cometiendo un abuso contra mí? Y me dijo, sí, defiéndete. Entonces yo le digo, pero yo necesito que tú me defiendas. No, ves que yo tengo que guardar absoluta neutralidad porque yo soy la cabeza de la institución. Entonces, en ese momento, como usted comprenderá, me di cuenta ya de la realidad y luego de eso, señor Tola, el día que a mí me sancionan, lo hacen en un evento público que lo que buscaban era el escarnio, la humillación. Lo hacen en paralelo justamente con el acto de notificación de la sanción disciplinaria del señor Fernández Geri. Como cuando en la Revolución Francesa se guillotinaba en la plaza pública para, digamos, advertir a cualquier atrevido revolucionario a que no lo hiciera. Y con un discurso de odio, destemplado, absolutamente emocional, que hasta ahora no lo han hecho público. Porque parece ser que se dieron cuenta de la forma en la que habían enfocado el tema, absolutamente desproporcionado y además carente de cualquier freno emocional. Y ni siquiera lo han publicado en sus redes sociales, que eran las redes sociales no de la institución. Eran las redes sociales, parece, de una especie de propaganda, de un aparato de propaganda en donde parecía que vivíamos en otro mundo. Y que la institución en general y la oficina de imagen institucional que debería estar dedicada a buscar comunicar a la sociedad y dar una rendición de cuentas, finalmente parecía un aparato de propaganda solo de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué sintió cuando se enteró de la sanción en su contra, de esta magnitud, que lo que busca es dos cosas, o matarlo de hambre o obligarlo a renunciar a la Fiscalía? Yo le tengo que añadir, lamentablemente, señor Tola, que lo que buscaban era aniquilarme tanto en lo personal como profesional. Le voy a poner un ejemplo adicional. Cuando, y uno, como usted comprenderá, hay una serie de cosas detrás de la vida, en el mundo particular, en el libre desarrollo de la personalidad, en el mundo íntimo de la familia, yo he tenido algunos problemas de salud. Muchos de ellos asociados precisamente a la atención permanente que vivimos dentro de estas posiciones. Y yo, como usted comprenderá, soy un veterano ya de esto, ¿no? Tengo más de cinco años en este tipo de circunstancias y presiones. Y muchas veces hasta somatizamos algunas cuestiones. Yo tuve problemas de salud y he venido teniendo problemas de salud desde hace un par de meses, más o menos serios, no voy a decir de qué se trata, pero finalmente lo que quiero decirle es que presenté un certificado médico a la Fiscalía de la Nación y a la Autoridad de Control porque tenía un problema médico pidiendo que se me pudiera postergar una audiencia que ellos estaban acelerando, más bien. Y ese certificado médico, en el mismo día y en la noche, estaba en un programa de Willax Televisión siendo exhibido violando mi privacidad. Entonces, a partir de eso, no quedó en ello, señor Tola, sino que un presentador de esa misma productora, que creo que se llama PBO o algo por el estilo, relacionado a un comunicador, Philip Patters, denunció penalmente al médico tratante y a mi hermano incluso. En tiempo récord les han abierto investigación penal a ambos. Por supuesto que el médico, señor Tola, no me puede seguir atendiendo. Primero porque hay una cuestión ya de una investigación penal al respecto y adicionalmente porque también, imagínense, ¿no? Yo hoy pago una consulta médica, ¿no? Y el señor termina atendiéndome y después tiene que contratar un abogado con lo que eso representa. Por supuesto, pero además ahí lo que le quiero decir es que el problema cuando comienza a mezclarse de esta forma la justicia con la política es que la justicia deja de ser tal y se convierte en el reino de la arbitrariedad. Lo digo desde las razones que motivaron la investigación en su contra, de unas declaraciones de tres años atrás, hasta el proceso que está describiendo, este proceso ya terminal, este momento último en el que claramente había escarnio personal. Sí, mire, el médico me mandó decir de que no me podía seguir atendiendo, ¿no? Imagínense el mensaje de yo buscar otro médico, ¿no? Ningún médico me va a querer atender, señor Tola, porque corre el riesgo después de decir, bueno, si yo atiendo al fiscal Vela, mañana voy a aparecer denunciado, me van a abrir investigación penal y voy a tener que cargar con la cruz de tener una investigación penal única y exclusivamente por cumplir con el juramento hipocrático. Y de esa manera también puede eso extrapolarse en cualquier otra actividad humana. Me sucedió también igual en la parte constitucional de mi reclamo en el amparo. Resulta, señor Tola, que cuando fue admitido el amparo por parte de un juez del Poder Judicial y es notificado a la autoridad de control, porque es el demandado natural dentro de esta circunstancia, resulta que un día pido una audiencia con el juez para ver cómo ha evolucionado mi caso y una medida cautelar que había planteado. Bueno, el juez había sido suspendido 30 días en funciones. Igual ha sucedido, fíjense, hace poco, cuando la Junta Nacional de Justicia pidió una medida cautelar al Poder Judicial y una sala superior de la Corte Superior de Justicia de Lima en materia constitucional amparó el pedido de la Junta Nacional de Justicia y otorgó la medida cautelar. Imagínense, a las 24 horas la congresista Chirinos invocando hechos falsos denunció al Ministerio Público y el adjunto de la fiscal Benavides de apellido Vegas Bacaro, en tiempo récord, les abrió investigación penal por prevaricato. Imagínense ese gravísimo atentado contra la independencia en el justicio de la función judicial. Entonces, no había ninguna garantía de nadie, no la hay hasta el momento, porque la señora Benavides sigue en funciones. Yo estoy suspendido, pero la señora Barreto ya han dejado sin efecto su designación. El órgano de controles está instrumentalizado, de repente va a poner también una serie de trabas para que los fiscales del equipo de corrupción contra el poder puedan hacer su trabajo. Entonces, vivimos en una institución que está tomada y por eso, con el mayor respeto, las instituciones deben activarse, no para perjudicar a nadie, sino para cumplir con su labor. Y la única institución que puede tutelar este tema es la Junta Nacional de Justicia, porque si esperamos a que se active el Ministerio Público, cuyos fiscales supremos han sido nombrados por la propia fiscal Benavides, imagínense lo que es eso, señor Tola. No, está complicado. Así como está complicado emprender una transición política con este Congreso que ha actuado en contubernio con la fiscal Benavides. Ahora, supongo que al mismo tiempo esto le produce algún nivel de tranquilidad, porque existen las sospechas. Usted seguramente, por estar dentro del Ministerio Público, tiene mucha mejor información que la que maneja un periodístico, sin duda que la que maneja un ciudadano, información que no se puede hacer pública, por supuesto. Pero al ver los chats, al ver que una de las razones de peso de la negociación que se entabló entre la fiscal de la Nación y el Congreso de la República era el caso Lavallato, lo que además repite, digamos, el episodio que ya se vivió con Gonzalo Chavarri, supongo que a usted le da tranquilidad en estos momentos, saber que está haciendo lo correcto y que probablemente con lo que está ocurriendo ahora se produzca, digamos, la justicia en su caso. Sí, mire, yo la verdad que no podría comentar sobre aspectos reservados de las investigaciones que tienen a cargo otros equipos especiales, pero lo que sí le puedo decir, señor Chincha, señor Tola, discúlpeme, lo que sí yo le puedo decir es que yo he vivido esta circunstancia. O sea, el permanente abuso de la autoridad de control, todo lo que ha significado la neutralidad, la conducta pasiva, omisiva de la fiscal de la Nación, evidentemente dentro de todo este contexto deriva en un abuso que finalmente conmigo se ha materializado. Ahora, yo no tengo ninguna duda, señor Tola, ninguna, ninguna de que efectivamente la autoridad nacional de control es parte también de la estructura criminal que está gobernando en este momento la institución, porque es como un brazo armado, es como una gestapo que lo que buscaba incluso era tener hasta más presupuesto y además lo dice con absoluto desplazamiento. El señor Fernández quería en entrevistas. Esto es Carpajo. Él iba al Congreso porque pedía dinero para mayor presupuesto. Generar un espacio donde él pueda tener más concentración de poder y pueda menoscabar de forma efectiva precisamente la autonomía fiscal. Entonces, que hay mucho por venir seguramente, yo creo que esto es solamente la punta del iceberg y que seguramente en el camino, ojo, estamos hablando de que como un proceso de esta naturaleza es un acto de detención preliminar que luego debe derivar en decisiones que deben tomar los fiscales respecto, por ejemplo, a las prisiones preventivas o a la mayor cantidad de evidencia que puedan incorporar a través de otras técnicas especiales de investigación. Así que yo no tengo en absoluto ninguna duda de que solamente se ha destapado una mínima parte de lo que significa ya lamentablemente una noticia que es la toma de la institución por malos profesionales, por malos fiscales y que además también de alguna manera cuenta con silencio cómplice. Muchos, ¿no? Yo siempre creo que hay que invocar a los propios colegas que están dentro de sus actividades profesionales a no tener temor a pronunciarse en este momento y no a través de actas de sujeción o de firmas que puedan ser obligadas dentro de eventos como el que se produjo el día viernes de la semana pasada, sino a través de tomar una posición institucional y no permitir que eventualmente se puedan enquistar dentro de la... O sea, ese fue un acto que incluyó coacción, es lo que me está diciendo, que ese viernes fue un acto que incluyó coacción. Absolutamente, porque hay dos o tres fiscales superiores que se negaron a firmar tajantemente y quien recolectaba las firmas es la señora Marena Mendoza, que es quien me ha reemplazado precisamente en el cargo y que tengo entendido que he estado reunida con la fiscal de la nación hasta las tres y media de la mañana. ¿Sabe Dios haciendo qué? Porque tener una reunión a esa hora no tendría ningún sentido si no es a partir de repente que puedan haber tomado conocimiento de que había un operativo en marcha. Pero eso demuestra que son parte también del cogollo íntimo de esta estructura cercana de personajes también dentro de la propia institución. Entonces ahora es el momento de que el doctor Chávez Cotrina, de que el doctor Avellaneda, de que la doctora Bernadita Tey es presidente de la Junta de Lima. Es el momento de que los fiscales superiores se pronuncien si están de acuerdo o no, si son cómplices o no de esta circunstancia y de esta operatividad ilegal. Déjenme hacer una pequeña pausa y volvemos para conversar unos últimos minutos sobre la situación explosiva que se está registrando en el Ministerio Público, por favor. Muchas gracias. Debe emitir un pronunciamiento como lo viene emitiendo pronunciamiento las distintas juntas de fiscales provinciales a nivel nacional. Hago referencia a la Junta de Fiscales Supremos Titulares. Hay garantía para que otro juez que el fiscal supremo pueda asumir con... Estamos en vivo con el doctor José Domingo Pérez. Está declarando en las zonas aledañas al Ministerio Público. No puede seguir conduciendo la institución por lo que se ha dado cuenta y se está demostrando. Durante la madrugada justamente se habría borrado evidencia mientras ellos permanecían en esta sede, doctor. Entendemos que ya está investigando el grupo de fiscales que lideraba la doctora Marita Barreto. Sin embargo, esta remoción de la que ha sido víctima por Patricia Benavides afecta la investigación y por lo tanto la institución está en crisis y la fiscal de la nación Patricia Benavides tiene que dar un paso. La doctora Benavides tenía un manejo político de su cargo, doctor. La Junta de Fiscales Provinciales ya se llevó a cabo, se ha manifestado mostrar la preocupación de lo que ha sucedido, esperamos que la Junta de Fiscales Supremos emita su pronunciamiento correspondiente. Le dije una pausa, en realidad lo que hemos visto son declaraciones de José Domingo Pérez que está evidentemente también muy ofuscado, muy molesto por la situación que se está atravesando. ¿Qué reacción le producen las declaraciones de José Domingo Pérez que me parece son muy parecidas a las que usted ha vertido, aunque con otro tono probablemente en este programa? El fiscal Pérez es el próximo en la lista de Antonio Fernández Herida y la Autoridad de Control. Ya los dos procesos pendientes que rescataron de hace cuatro años casi, son procesos en que se involucra también al fiscal José Domingo Pérez. Así que él está también viviendo este abuso permanente y esta instrumentalización porque, claro, nuestras cabezas tienen también un precio político. En ese nivel de dependencia y de condición de rehen de la fiscal era tratar de servir a los intereses de quienes tenían preocupaciones inmediatas dentro del desarrollo de los casos Lava Jato. El caso de la señora Fujimori es plausible, está iniciándose el juicio oral y el fiscal de ese caso es el fiscal José Domingo Pérez. Entonces, aquí no hay nada que sea sorpresivo desde ese punto de vista. Lo que sí resulta evidente ahora, a la luz de la investigación prolija que ha hecho el equipo de la fiscal Marita Barreto es que ahora tenemos la evidencia de algo que de repente lo podíamos saber pero no teníamos cómo probarlo. y este contubernio con el señor Fernández que tiene una serie de episodios como por ejemplo recordá usted que cuando a mí me sancionan traen un fiscal de otro distrito lo juramenta la señora Benavides en tiempo récord manda al peruano una cartilla excepcional y al día siguiente su primer día de trabajo en menos de dos horas creo revisa más de cinco o diez mil páginas que tiene el expediente administrativo y me impone una sanción disciplinaria de ocho meses y quince días que además ha sido confirmada a todos sus extremos en una audiencia que fue una pantomima de diez minutos que no me dieron ni diez minutos no permitieron que ingrese la prensa sin ningún nivel de garantía una opacidad absoluta nada de garantismo al respecto y finalmente era la crónica de una suspensión anunciada que era una destitución encubierta porque como usted comprenderá no es posible que una persona deje de percibir sus ingresos porque uno vive de esto en su carrera profesional por ese tiempo tan prolongado son casi nueve meses de acuerdo un par de preguntas finales nos está venciendo el tiempo la primera hay quienes dicen que este no es un proceso de limpieza dentro del ministerio público sino de una guerra entre caviares y conservadores si eso lo dice un portal el portal Sudaca me parece con un periodista conocido no bueno es una opinión personal es una opinión además con interés porque el señor Jaime Villanueva precisamente era escritor dentro de ese portal de Sudaca se lo pueden googlear y pueden encontrar a Jaime Villanueva escribiendo en Sudaca y así que la opinión del señor Tafur es una opinión absolutamente interesada y seguramente hasta de carácter amical con el señor Jaime Villanueva entonces eso es una opinión que él tendrá que sostener pero que se distancia absolutamente de la evidencia porque aquí de lo que estamos hablando señor Tola es de la decisión judicial de una corte altamente especializada como es la corte penal nacional de crimen organizado y que para privar de libertad alguien necesita tener evidencia concreta fuerte una investigación prolija y que eventualmente determine la privación de libertad de un ciudadano así que las especulaciones del señor Tafur pues tienen distintos orígenes seguramente incluso yo podría asociarlos hasta el pragmatismo económico para serles sinceros porque hay muchas personas que ven esto desde el punto de vista de la estabilidad económica del país incluso decir bueno la señora Benavides nos ha liberado del yugo de Castillo un gobierno de izquierda una creptocracia de izquierda etcétera ese tipo de comentarios que se hacen normalmente tratando de establecer una dicotomía que esto se trata de conservadores versus caviares cuando esto no tiene nada que ver sino con evidencia de carácter criminal se está claramente determinando un caso que tiene contenido criminal y aquí de lo que se trata no es de ese tipo de digamos de discursos ideológicos porque si se tratara de eso podríamos claramente decir de que las asociaciones políticas están en virtud de sus problemas buscando apuntar hacia la impunidad sino como vemos que el señor Serrón con la señora Fujimori son capaces de concertarse políticamente eso es simple y llanamente porque el señor Serrón tiene una investigación en lavado de activos y la señora Fujimori tiene una acusación fiscal que está iniciándose en su etapa final entonces los cualigan intereses comunes realmente entonces acá no hay una cuestión ideológica de por medio aquí de lo que se trata es de intereses subalternos de intereses que buscan más bien establecer la impunidad y para eso tienen enormes recursos también ingentes recursos que buscan que este pragmatismo justifique cualquier cosa con relación solamente a prevalecer los intereses de quien eventualmente pueda estar detrás incluso de ese tipo de pretensiones muy bien Rafael Vela Barba coordinador del equipo especial de la Bajato muchas gracias por su participación en el vuelo en este momento tan complejo que comenzó además como lo mencionábamos en la entrevista con su destitución la semana pasada continuó con la destitución de la fiscal Barreto ya sabemos por qué están ocurriendo esas cosas ya no queda ninguna clase de duda está digamos registrado en la evidencia que ha presentado la propia fiscal Barreto hasta pronto gracias señor por esta oportunidad muchísimas gracias